Muchas gracias al ref que me esperó Partido Sporting All Red Kick Off P300 Sporting P300 Sporting Cero, cero, cero Cero, cero, cero Cero, cero, cero ¡Vamos! ¡Viva! 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 Muy buena escapada, el mejor de Sporting, gana metros. ¡Viva! 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 ! ¡Gracias! ¡Muy bien negro! ¡Muy bien negro! ¡Muy bien negro! Balón para Sporting y vamos al primer line ¡Muy bien negro! ¡Muy lindo! ¡Muy bien negro! ¡Dale! ¡Muy bien negro! ¡Vamos! ¡Muy bien negro! ¡¡Muy bien negro! Hay reclamos por parte de la gente de Sporting Está caliente el partido Tiempo detenido El ref conversa con su lineman El lineman vio una situación que no le gustó Tiempo detenido Tiempo detenido Otra line Tiempo detenido Tiempo detenido Tiempo detenido Tiempo detenido Tiempo detenido Tiempo detenido ¡Aquí está mal! ¡Está viejo! ¡Muy bien, estipi! ¡Gol bueno! ¡Espi! ¡Gol bueno! ¡Nunca, hay que cargarla por tiempo! ¡Vamos, atentos que está en fuego! ¡Atenso! ¡Gol bueno! ¡Espi! ¡Espi! ¡Vamos, atentos! ¡Vamos! No hay conversión pero nuevamente se va desviada El mercado sigue 0 a 0 Minuto 11 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Saltad! 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 ¡Vamos! ¡Saltad! ¡Fuerte Milio! ¡Arriba! ¡Fuerte Milio! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Crimedal! ¡Crimedal! ¡Arriba! 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 en el cajón ¡Gol! 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 ¡Muy bueno! avanza el resto en el scram le complica el valor al 9 ¡Muy bueno! ¡Me distraiguen sobre el scram! Se quedan igual para allá, para ese lado, ando para ese lado. Dele ganar el line. All Reds. ¡Aleguen! 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 ¡Aplausos! 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 Después de mucha paciencia como le veía la banca convierte en el try el marcador por ahora 5 a 0, minuto 15 5 a 0 5 a 0 ¡Aplausos! ¡Puye la paciencia! ¡Puye la paciencia! ¡Cerimos a 0, cerimos a 0! ¡Aqu травa estado! ¡Aplausos! Y adentro 7 a 0 mire la ventaja y 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 ¡Gracias! 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 25 a 5 el marcador ¡Gracias! ¡Gracias! 27 a 5 el marcador 27 a 5 el marcador 28 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 a 5 el marcador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 Esta nos debería ir más central. Justo al medio. ¡Vaya! 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 Sí, pero aparte de eso, no estoy tan central. ¡Vaya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Hay que buscar las cámaras, pero no tenés que salir. Me pidió el director que sacara que salga. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que buscar las cámaras. Un poquito para acá. A ver si está. ¿Qué va a hacer? Dicen que las corramos un poquito. Las pongamos más hacia el... Lo que pasa es que yo encuentro, me dijo que a un metro cincuenta, más o menos. La corremos más para acá. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Molten, Ahí está, Guille! ¡Vamos, empujejame! Pa' en esa zona. Ahí sale a unos fills, lo que salga... Seguimos quedando. Seguimos directing. ¡A regla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! Muchachos, adentro por favor. Vamos. Muchachos, adentro por favor. Gracias, vamos. Yo creo que... ¿Ustedes saben? A la línea... Es que me pasa que él dice que quede... Gabriel dice que quede un poquito para allá y un poquito para acá. Si no quede tan... ¡Vamos, mule! ¡Puedes calentar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! Está ahí, ¿no? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Gracias! 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 Muy bueno. Sigue avanzando. ¡Fuego! 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 ¡Vale Martín, dale! 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 Adentro, el siguiente partido. El mejor del Fortun, lo ganó All Beds. Muchas gracias por acabar en los Juegos de Serie A que va a aguantar hasta el final.